El padre de la menor acosada sexualmente por el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas interpuso en el Congreso de Jalisco una solicitud de juicio político de procedencia para el desafuero del juzgador. Covarrubias fue separado de su cargo con la retención del 70% de su sueldo y percibe alrededor de 50 mil pesos mensuales. El padre de la joven afectada explicó también que ha recibido amenazas y solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias por ver el video.